Ahora con Jorge Rubio y los deportes, Jorge. Gracias Ana, Omar, que gusto saludarlos. Amigos de Bermarica al Día, un placer estar con ustedes. La selección de Panamá empató a dos en contra de Honduras. Esto en la sexta fecha del hexagonal final de la CONCACAF. Por su parte, la selección de Costa Rica derrotó dos goles por uno a Trinidad y Tobago. Con estos resultados, Panamá llegó a siete puntos y Honduras a cinco. Por su parte, Costa Rica llegó a once puntos y Trinidad y Tobago se quedó atrascada con tres unidades. La selección mexicana llegó a Rusia. El cuadro azteca ya realizó en la ciudad de Kazán, lugar en donde hará su debut el próximo 18 de junio frente a Portugal en la Copa Confederaciones, en la Arena Kazán. El cuadro azteca dirigido por Juan Carlos Osorio fue recibido con una breve ceremonia en el Hotel CD. Fue el ministro de Deportes de la República de Tatarstán, Vladimir Leonov. México es el único participante de la competencia que ha conseguido levantar el trofeo tras lograrlo en 1999. Muy contentos de estar acá, muy ilusionados, esperando ratificar el buen momento del fútbol mexicano y una gran oportunidad para él mismo de competir con varias de las mejores selecciones y seguramente varias de los mejores jugadores que hay en el momento. Tras su histórica participación en el Mundial Sub-20 realizado en Corea del Sur, la selección de Venezuela arribó a su país y los subcampeones fueron recibidos por familiares y amigos y cientos de aficionados quienes le gritaban campeones a los jóvenes futbolistas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Barcelona lanzaron una campaña para la ayuda de los mismos. Hay un juego que puede transformarlo todo. Hay un equipo del que todos podemos formar parte si queremos. Hay un balón. Si lo pasas, hay un mundo. Firma y pasa. Únete a la mayor iniciativa mundial de ayuda a los refugiados. Todos los refugiados merecen vivir en un lugar seguro, recibir una educación y poder mantener a sus familias. Continuó la actividad del circuito mundial de voleibol de playa en La Haya, la tercera ciudad más grande de los Países Bajos. En la segunda ronda, la pareja brasileña formada por María Antonelli y Carolina Solberg-Salgado vencieron a su equipo, al equivalente equipo ruso, por 2 a 0. Las españolas El Zabaquerizo y Ángela Lovato tropezaron 0-2 a manos de las rusas Estribova y Dubokova. En la rama femenil, el binomio brasileño conformado por George y Vítor Felipe vencieron 2 a 1 a los franceses Cruz y Ayer. Los argentinos Capo Grosso y Assad perdieron 1-2 con los turcos Gigi Noglu y Urlu. Y por último, les comento que se corrió la quinta etapa de la Vuelta a Pisa con un recorrido de 222 kilómetros que fue de Vex a Sevio, dominado por el eslovaco Peter Sagan, que se quedó con la primera posición, aunque el italiano Damiano Carruzzo se mantiene como líder. Jornada gris para los pedalistas iberoamericanos. Miquel Nieve del Team Sky fue el mejor posicionado en el lugar 36. Hasta aquí la información. Excelente tarde, excelente noche. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes.